Ejemplos. Durante toda su vida, Jacques soñó con ser escritor. Se imaginaba a sí mismo ante su máquina de escribir. Veía una pila cada vez mayor de capítulos terminados. Veía su imagen en la portada de Time. Sin embargo, tenía sólo una vaga idea de lo que quería escribir. No podía concretar qué es lo que deseaba expresar. Esto no alteraba sus placenteras ensoñaciones. Nunca pensaba cómo conseguir aprender a escribir. De hecho, no escribía. Simplemente soñaba con escribir. Pasaba de un empleo de bajo sueldo a otro, diciéndose a sí mismo que no deseaba atarse o distraerse, pues su verdadera profesión era escribir. Pasaron los años y su vida parecía cada vez más vacía. Su miedo a empezar a escribir fue en aumento porque ahora, con 40 años, sentía que, sin duda, ya debía haber comenzado. Algún día, dijo, cuando esté preparado. Al observar a las personas de su entorno, se decía que la vida de los demás, en comparación con la suya, era muy mundana. María era ejecutiva de una agencia de publicidad. Su responsabilidad principal consistía en la comercialización, en la obtención de cuentas nuevas, pero era una persona compasiva y disfrutaba mucho, siendo útil a quienes le rodeaban. Siempre animaba a sus socios a entrar en el despacho y a hablar sobre sus problemas. No solo los problemas de trabajo, sino también los personales. Le gustaban tanto los chistes que la llamaban la chistosa de la oficina. No se daba cuenta de la gran cantidad de tiempo que perdía en actividades para las cuales no había sido contratada. Cuando la valoración de su trabajo reflejaba insatisfacción con su rendimiento, se ponía muy nerviosa. Pero tuvo dificultades en cambiar de pauta. Su gratificación del yo como ayudadora de los demás se había vuelto adictiva. Por consecuencia, había una pobre concordancia entre sus metas de trabajo conscientes y su conducta. Entre sus metas conscientes y su reparto del tiempo. Una meta que no había elegido conscientemente, tenía preferencia sobre otra que había elegido de manera consciente. Como no tenía la disciplina de controlar sus acciones en relación a esta posibilidad, pasaba la mayor parte de su tiempo sin explorar en su conciencia, en su interior, hasta que fue despedida. Marc quería ser un padre efectivo. Quería enseñar a su hijo a respetarse a sí mismo y a ser responsable de sí mismo. Pensaba que una buena manera de conseguirlo era dándole sermones. No se daba cuenta de que cuanto más le sermoneaba, más la temorizaba y le volvía más inseguro. Cuando el muchacho mostraba algún temor, el padre le decía No temas. Cuando su hijo empezó a ocultar sus sentimientos para evitar los reproches, el padre le dijo Habla, si tienes algo que decir, dilo. Cuando el muchacho se encerraba en sí mismo, el padre le decía Un verdadero hombre participa en la vida. El padre se preguntaba ¿Qué pasa con el muchacho? ¿Por qué no quiere escucharme nunca? En el trabajo, si el padre intentaba algo y no funcionaba, intentaba otra cosa. No echaba la culpa a sus clientes o al universo. Buscaba qué podía hacer que fuese más eficaz. Prestaba atención al resultado de sus acciones. Sin embargo, en casa, cuando no funcionaban ni sus sermones, ni sus reproches, ni sus gritos, los utilizaba más a menudo y con mayor intensidad. En este contexto, no pensaba en repasar el resultado de sus acciones. Lo que sabía en el ámbito profesional, lo había olvidado en el personal. Seguir haciendo algo que no funciona. No funciona. Ejemplos personales Cuando yo pienso lo que significa en mi vida vivir con propósito, primero pienso en asumir la responsabilidad de emprender las acciones necesarias para conseguir mis metas. El vivir con propósito coincide bastante con ser responsable de uno mismo. Recuerdo una época en que quería algo que no podía conseguir y que representaba una importante mejora de mi forma de vida. Suponía un gran gasto de dinero. Durante varios años, permanecí anormalmente pasivo en la búsqueda de soluciones. Un día tuve una idea que sin duda no era nueva en mí, pero que de algún modo tuvo un efecto nuevo. Si yo no hago algo, no va a cambiar nada. Esto me sacó de mis dudas y dilaciones, de las que había sido poco consciente y no había afrontado en mucho tiempo. Empecé por idear y poner en práctica un proyecto estimulante, desafiante, profundamente satisfactorio y valioso. Y eso me aportó los ingresos adicionales que necesitaba. En principio yo podía haberlo hecho varios años antes. Solo cuando me sentí aburrido e irritado por mis propias dudas y dilaciones. Solo cuando apliqué lo que sea acerca de vivir con propósito a mi propia situación, empecé a actuar y a encontrar una solución. Si yo no hago algo, nada va a cambiar. Cuando conté esta historia en uno de mis grupos de autoestima, alguien me desafió diciendo Eso vale para usted, pero no todos estamos en posición de crear proyectos nuevos. ¿Qué hemos de hacer? Yo le invité a hablar sobre sus propias dudas y sobre el deseo no satisfecho subyacente. Si tuviese usted el propósito consciente de conseguir ese deseo. Le pregunté, ¿qué haría usted? Después de algunas sugerencias afortunadas empezó a contármelo. He aquí otro ejemplo personal que supone autodisciplina. Mi esposa, Devers, tiene un grado excepcional de benevolencia, generosidad y amabilidad para con los demás y sobre todo para conmigo. Su conciencia y congruencia en este aspecto de la vida es muy alto. Si bien por lo general mis intenciones han sido buenas, nunca he podido igualarle en este terreno. Mi generosidad ha sido más impulsiva. Esto significa que a veces he podido mostrarme descortés y poco compasivo, sin intención y sin darme cuenta. Simplemente por pensar en otra cosa. Un día Devers dijo algo que me causó una profunda impresión. Eres muy amable, generoso y solícito cuando reflexionas lo suficiente sobre lo que haces. Lo que nunca has aprendido es la disciplina de la amabilidad. Esto significa una amabilidad que no es cuestión de estado de ánimo o de conveniencia. Significa una amabilidad como conducta básica. Está en ti, en estado potencial, pero no aparece sin conciencia y disciplina. Algo en lo que quizá nunca has pensado. Más de una vez tuvimos variantes de esta discusión. Un importante paso de mi crecimiento tuvo lugar cuando integré estas discusiones en el principio de vivir con propósito, de forma que la amabilidad se convirtiese no solo en una inclinación, sino en una meta consciente. Para la autoestima, la amabilidad congruente e intencionada es una experiencia muy diferente de la amabilidad impulsiva. El vivir con propósito es una orientación fundamental aplicable a todas las facetas de nuestra vida. Significa que vivimos y obramos de acuerdo con las intenciones. Es una característica distintiva de quienes gozan de un alto nivel de control sobre sus vidas. La práctica de vivir con propósito es el quinto pilar de la autoestima. La práctica de vivir con propósito es el quinto pilar de la autoestima. La práctica de vivir con propósito es el quinto pilar de la autoestima. La práctica de vivir con propósito es el quinto pilar de la autoestima.